En la terminal de comandos, para ver las particiones del disco, normalmente utilizamos el comando df, que me da un resumen de las particiones que tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la sda7, es la partición raíz, la sda8 es el home, sda1 es el efi, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente df se utiliza con la opción menos h, y esto hace que los valores que aparecen aquí sean un poco más fáciles de leer. Entonces aquí nos va a aparecer en megas o en giga. Por ejemplo, la partición sda7 tiene 37 gigas, se están usando 13 gigas, y tiene libres 22 gigas. Pero ayer encontré una aplicación o un reemplazo a df, que se llama duf. Por supuesto que no está instalada, pero yo puedo dar un aptsearch.duf. Y aquí aparece, estoy en Linux Debian 12, o en la versión testing de Linux Debian. Y aquí está, this usage free utility. Entonces voy a instalarlo, sudo apt install duf. Y aquí doy el password. Ok, debía actualizar primero el sistema, pero continuamos. Y ahora sí, entonces, teníamos df menos h, que es la versión original. Y ahora la vamos a reemplazar por duf. Y observen la diferencia en cuadros y en colores. La misma información, pero con una presentación muy elegante. Por supuesto, si la busco debe estar en alguna parte de GitHub, me imagino. Ok. Duf, aquí está. Perfecto. Dice que está disponible para Arch Linux, Ubuntu a partir de la 22.04. Aquí dice que está disponible en Debian Inestable. Aunque aquí ya veo que está disponible en la versión testing, para Nix, Void Linux. Y si no, entonces tendríamos que compilarla, utilizando git clone. Go. Ah, utiliza go. Está escrita en go. Ok, perfecto. Esa entonces sería la aplicación por comando de hoy. Duf como reemplazo de df. Muy bien.